bienvenidos a mi canal el corte de la semana estamos en el barrio chino ubicado en el barrio de belgrano de la ciudad de buenos aires este lugar es uno de los polos turísticos de la ciudad por la gran variedad de oferta y de comercios y restaurantes de origen asiático el barrio chino de buenos aires posee una identidad marcada en el pueblo oriental debido a la gran migración que hubo en la década de los años 80 de muchos familiares asiáticos provenientes de china taiwán y japón el arco de ingreso al barrio chino elaborado en cemento y piedra fue traído directamente de china para ser ensamblado en el acceso a la calle a ribeños este arco mide 11 metros de altura y a los extremos de la base de cada columna hay un león de piedra nos encontramos en el paseo vía viva es un paseo que recién está en proceso de expansión pero ya está inaugurada esta primera sesión donde hay muchos locales gastronómicos este patio comienza justo en el arco del barrio chino en la calle juramento y se extiende hasta la calle a ribeños y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya es hora de comenzar a probar. Nosotros decidimos pedir algo para comer en el local Peco Peco. Pedimos una promoción de un onigiri que es arroz relleno y dos yakitores que son brochetas de pollo o de cerdo por tan solo $2.500 pesos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos recorriendo el lugar y decidimos probar otras cosas que eran deliciosas. Así que los invito a recorrer y probar poco a poco algunas cositas para que ustedes se vayan con la sensación de que probaron y probaron hasta decidir qué es lo que más les gustó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!